Yo tuve la experiencia de traducir hace poco el último libro de Mark Strand, que se llama Casi Invisible, con él en vida y con una correspondencia increíble. Luego me pasó algo brutal, no quiero hablar mucho de mí, pero puede ser otro tema para la conversación. Y fue que se editó en España y el editor decidió castellanizar mi versión. Era una versión mía, que soy yo un mexicano con una cultura y una jerga y unas lecturas, y así estaba vertido eso. Y pasó al Vais y a Reis, y bueno, fue un escándalo para mí. No sé, se puede hablar también de un español neutro. A mí me parece una gran estupidez. Primero revela, como siempre, ese colonialismo mental hispano, que por más que pase el tiempo, ahí sigue. Cada vez menos, por suerte. Y es un error de traducción, en efecto, de traducción mental. Suponer que el esfuerzo que hacemos los hispanoamericanos, cuando leemos un texto escrito en el español de la península, o simplemente un mexicano que debe leer un texto argentino o colombiano, y debe a cada rato imaginar lo que hay detrás de esas palabras que no entiende, pareciera que el lector de la península no lo puede hacer, ese esfuerzo, ¿no? Y entonces hay que darle todo digerido. Y a lo mejor achacaría, a razones estrictamente comerciales, mercantiles, esta idea de cambiar un dialecto por otro del español, ¿no? Para vender mejor, para ser más comprensible. Pero pasando por alto que la lectura de una traducción también es un trabajo de traducción. O sea, el lector también hace un trabajo de traducción. Y lo sabemos muy bien. Quienes hemos leído o nos formamos en traducciones argentinas, españolas, ¿no? Aprendimos a seguir la traducción, a veces, traducciones muy defectivas, al menos para el español que se habla acá. Aprendimos a seguir la traducción.